Me corté porque el dron casi se nos va en el agua José es no visitar de Bucaramanga ¿De dónde estás? Yo soy de Nueva York ¿De dónde? Nueva York Ah, Nueva York No, no No, no Hey amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal Y es 9 de enero del año 2022 Segundo video del año Y nos encontramos aquí viajando Estamos con el amigo Giancarlo acá Nos encontramos viajando hacia la isla de Barú Bueno, comentarles Ahí van los chicos Ahí van Will Esteban y Wanda B Y vamos a ver cómo encontramos En esas playas del día de hoy Vamos a mostrarles un poquito Ok amigos, y esta es una de las opciones que yo me he recomendado Para venir acá a Playa Blanca Venirse en un vehículo en un transporte particular Así que por ahí les voy a estar dejando el numerito del amigo Giancarlo Para cuando vengan aquí a Cartagena lo llamen Si necesitan un conductor de confianza Pueden llamarlo a él Les voy a estar dejando su numerito ahí Y si quieren que los traigan acá Un carro particular hasta las islas Hasta Barú Hasta Playa Blanca Pueden ir también a Cholón desde por aquí Normalmente el viaje vale 150 mil pesos Si quieren que él los espere Que los traiga Que los venga a buscar Ahí cuadrarían con él Así que bueno, ahí les dejo este pequeño dato Bueno amigos, ya estamos entrando aquí a Playa Blanca Vamos a ver el estacionamiento ahí Para vehículos Y un vehículo Si traes tu vehículo Si te vienes en carro particular Te cobran 15 mil pesos Por el parqueo La moto 5 mil Y si viene algún bus Te cobran 20 mil pesos Así que ya estamos entrando aquí A Playa Blanca, Barú Entonces vamos a vivir esta aventura aquí Vamos a ver cómo se ven las playas Qué tan llena de turistas está Se ve circulación de vehículos Y bueno, vamos a ver Qué tan concurrida está esta playa el día de hoy Así que vamos para eso Nos acabamos de bajar aquí Estamos aquí en Playa Blanca, Barú Estamos entrando aquí a la playa Y bueno, todos estos sitios aquí de venta Venden sombreritos Aquí está el estacionamiento Y bueno, ya vamos a bajar a la playa Vamos a ver cómo se encuentra Esto hoy bastante concurrido Bastante gente Full lleno No hay cupos de estacionamiento acá Y bueno, vamos a ver cómo se ven estas playas De playa blanca el día de hoy Ya vamos a bajar hasta las playas Ahí les estamos mostrando Nos demoramos aproximadamente unos 45 minutos más o menos Anteriormente uno se demoraba aproximadamente unas 3 horas para llegar hasta acá Y gracias a que ya la vía está hecha Y que ya no hay que agarrar un ferry para cruzar a la isla Gracias al puente Nos demoramos aproximadamente unos 45 minutos Una hora más o menos en llegar Y bueno, aquí vamos bajando Esta es la bajada que yo conozco Esto no baja y Llevo uno aquí a la playa automáticamente ¡Suscríbete al canal! Y ahora nos vamos a encontrar un suscriptor del canal José de Novicidades de Bucaramanga José, ¿qué tal playa blanca? Muy chévere Importante venirse temprano Porque viene mucha gente Las playas divinas La gente es muy amable Intenta parquear en el parqueadero del fondo Porque camina menos Si te quieras en el parqueadero, tú vas a caminar mucho Claro, claro Nosotros no vinimos hasta el fondo Y hay un carro entrando hasta ahora Está full, full José, gracias por ver el canal Hemos llegado aquí al paraíso Playa Blanca Tenía muchos años Siendo yo aquí de la ciudad de Cartagena Tenía años que yo no venía a estas playas La última vez que vine Recuerdo que estaba manejando el taxi Y bueno, vine aquí, entré Pero ya no me acordaba de la hermosura de estas playas No me acordaba de su color azul Color azul verdoso De verdad, de verdad Son unas playas espectaculares Esto está súper lleno Vamos a buscar Estamos ubicándonos Y bueno, vamos a ver Cómo empezamos este video La verdad es que Muy recomendado Hoy es 9 de enero del año 2002 El segundo video del año Grabando acá En Playa Blanca Barú Y bueno, comentándole Sorprendido Yo que soy de aquí de Cartagena Tenía años que no venía aquí de la ciudad Y es sorprendente para mucha gente Que están en el extranjero O que están en el interior del país Cuando uno le dice Que teniendo este paraíso aquí Simplemente a 45 minutos De la ciudad de Cartagena Cómo es posible que duremos Tanto tiempo sin venir a visitar Bueno, hoy gracias aquí A mi canal de YouTube Gracias a que quiero compartirles Este contenido Estamos acá En las playas de Barú Haciéndoles un video diferente De el canal Acá tenemos a A Will Esteban Que quiere compartir su experiencia Primera vez en Playa Blanca Imagínense 15 años Y primera vez en Playa Blanca Juan David Ya va a cumplir 14 años este mes Y primera vez Que lo traemos acá A Playa Blanca Viviendo aquí En la ciudad de Cartagena Imagínense Lo que es estar aquí En la ciudad heroica Y durar 15 años de tu vida Sin conocer este paraíso Juan David ¿Tú qué opinas Will Esteban? Que estoy sorprendido De cómo se ven las playas aquí Yo que estoy acostumbrado A vivir En una ciudad de la costa Que estoy Y todo el tiempo Alrededor de las playas Es muy diferente Este tipo de playas A las playas que se ven En Cartagena En Poca Grande La verdad estoy muy sorprendido Y se ve bacano Ya no puedo esperar Más la hora En el Marlago Juan David ¿Tú qué opinas De Playa Blanca? Sin palabras La verdad La primera vez Que vengo aquí Nunca 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 he hecho una playa Así Clarita Con la arena Es como la No sabías Que este paraíso Estaba tan cerca De tu casa No sabía No sabía Bueno Gracias al canal De YouTube Y gracias a que le estamos Llevando este contenido A ustedes Espero que les guste Lo que vamos a hacer Hoy acá El día de hoy 9 de enero Aquí en Playa Blanca Bar Hay gente Anodado todavía Con el paisaje Con esta hermosura Con estas bellezas De playa Que tenemos acá De verdad Imagínense Si se los dice uno Que es aquí De Cartagena Y queda sorprendido Con este paisaje Todavía estoy hipnotizado Todavía no he podido Programarme Qué video vamos a hacer Ni cómo lo vamos a hacer Porque Estoy Observando Y admirando Esta belleza De paisaje Señor De verdad Playa Blanca Barú Miren Este agua Ya los chicos Se quitaron los zapatos Ellos hicieron sentir El agua Ahí está Y bueno Vamos a A orearnos Un poquito Vamos a Que se pase El shock De la belleza De la hermosura De estas playas Aquí en Cartagena De India A sólo 45 minutos De la ciudad Impresionante De verdad Impresionante Que uno siendo Aquí de la ciudad Que siendo aquí De Cartagena No vengamos más a menudo A estas playas Hay que irnos a la ciudad Y a las pantagena Que se te hagan Y a las pantagena De la ciudad Y a las pantagena De la ciudad bueno amigos aquí en playa blanca y estoy un poquito cojo manco no sé cómo le llaman un pequeño accidente aquí en playa blanca y bueno también me corté a ponerle la luz me corté porque el drone casi se nos va en el agua así el drone se nos va en el agua tengo una cortada y bastante grande en la mano y aquí en la parte de atrás y bueno resulta que vamos a despegar el drone y todavía no tenía las señales todas listas igual david lo alejó hacia el agua y el al ver que estaba alejándose pues el drone empezó a descender y estamos aquí en esta zona donde hay muchas piedras entonces yo al ver que el drone iba bajando y no se dejaba subir me fui corriendo hacia el agua a rescatar el drone y he pisado una piedra a pesar de eso me caí igual el drone subió gracias a dios no le pasó nada el drone está en perfecto estado simplemente bueno les explicó un poquito con agua salada pero ya lo volé nuevamente terminadas unas tomas por allá por el hotel hotel de cameron barú bueno vamos a empezar a hacer el vídeo el vídeo de aquí de la playa vamos a preguntarle a la gente a ver cómo ven aquí las playas de barú así que vamos a ir caminando estoy un poquito me duele bastante el pie porque al meterme en el agua pise una piedra y bueno me caí dentro del agua y las manos me cayeron también encima de una piedra así que por eso me corté la mano me mojé todo mojé la billetera mojé me fui con el bolso del drone el bolso donde tenía metida las baterías del drone gracias a dios ese bolso es impermeable no le cayó agua no se mojaron las baterías pero gracias a dios no pasó mayores lo único que yo si me accidenté me corté me duele el pie una experiencia aquí en playa blanca barú la verdad que me lancé de película pensé que ya había perdido el drone el drone quedó casi a unos 20 centímetros del agua y en el último instante como que volvió a agarrar la señal y el drone subió bueno aquí estamos contando la historia gracias a dios sin nada que lamentar todo lo que bueno no sé creo que debo tener cortado el pie porque pise una piedra eso es una de las cosas de acá desde esta parte estamos acá prácticamente en lo último de playa blanca y la gente más bien se baña hacia allá todo eso hacia está lleno porque hay muchas piedras de este lado pero es la mejor zona digamos para el disfrute los mejores bohíos las mejores chozas las mejores cabañas se encuentran aquí de este lado no voy a venir en vano vamos a hacer unas pequeñas entrevistas acá en playa blanca barú vamos a entrevistar a las personas y bueno vamos a ver cómo les está yendo a la gente aquí en playa blanca barú qué les parece las playas cartagena y todo así que bueno vamos a comenzar por aquí vamos a entrevistar a alguien buenas cómo están una entrevista para mi canal de youtube de donde nos visitan barranquilla barranquilla primera vez en la ciudad de cartagena qué te parecen las playas de barú cartagena lo bueno y lo malo no todo excelente algún chasco que te haya pasado aquí en la ciudad de cartagena ok tu nombre aquí para el canal alejandra hay algún problema si te saco en youtube ok y bueno seguimos aquí entrevistando gente gracias puede mirar mi papá quiero comentarles que en el vídeo anterior el vídeo que estuvimos haciendo en boca grande bueno la gente me comentaba que todo estaba muy sucio que cartagena está sucia y quiero aclarar la suciedad que encontraron esas personas que llegaron el primero de enero que cartagena el 2 de enero encontraron la ciudad sucia porque hubo un evento el evento de fin de año en la ciudad y obvio todo estaba sucio todavía la gente que limpiaba no había llegado entonces quería hacer esa pequeña aclaración donde nos visita argentina lo bueno y lo malo de cartagena y de aquí en las playas barú bueno cartagena conozco poco de barú lo mejor el mar la ubicación la gente lo malo plaza blanca mucha gente plaza tranquila hermoso pero no está en cartagena no llevo cinco días acá en barú ahora vamos a cartagena tu nombre para dejarlo acá en el canal jose mi nombre wilfredo cantillo en la red de youtube busca y de qué barrio cartagena a mí lo bueno y lo malo de aquí de playa blanca barú de dónde nos visitas lo bueno y lo malo de aquí de playa blanca barú lo bueno deliciosa las playas deliciosa la comida la atención aquí de dulce bacanísimo y bueno lo malo bueno no realmente hasta ahora todo todo acá no el parqueadero broder difícil manique tronco de filas y siguen hicimos lo único mal miguel tapia sufre el miguel de barranquilla bueno seguimos acá entrevistando a la gente en playa blanca barú cartagena un gusto ok vamos a seguir acá vamos a ver qué opina no creo que la gente bueno el parqueadero es lo único que él dice que es malo acá si también tuvimos problemas para estacionarnos de hecho llancarlo cuando nos trajo no se pudo quedar estacionado porque aparte que el parqueadero bastante costoso está full lleno el día de hoy vamos a seguir entrevistando gente acá vamos a ver si entrevistamos a la chica buenas tardes de qué parte nos visitan de medellín lo bueno y lo malo de playa blanca barú y de cartagena no a mí todo me ha parecido delicioso no me ha parecido nada malo algún chasco que haya pasado el día de hoy en estos días acá cuántos días llevan en la ciudad llevo ya cuatro días me voy a quedar siete días todo excelente en la ciudad de cartagena excelente nada que quejarme obviamente barú es un lugar mucho mejor más bonito pues el mar es súper azul pero en cartagena también se pasa rico tú me crees yo te digo que yo soy de cartagena y tenía cinco años que no venía a estas playas si le creo que creo porque por ejemplo yo vi una unidad y hay piscina y yo no voy no vaya a la piscina y mis amigas se van encantada yendo y yo no voy que sí le creo ella es de cartagena y tenía rato que no venía seguro y ya como tres o cuatro años que no había venido y bueno muchas gracias tu nombre laura seguimos aquí entrevistando a la gente en playa blanca barú para mi canal de youtube wilfredo cantillo y en las redes te voy a dejar por aquí en mi instagram mi facebook para que me sigues allá si quieres saber en tiempo real dónde estamos en el momento y que continuamos acá entrevistando a la gente vamos a entrevistar aquí el amigo mi hermanito cómo te llamas wilmer de dónde nos visita de cúcuta wilmer lo bueno y lo malo de barú y de cartagena de momento todo bueno y algún chaco que te haya pasado aquí en la ciudad de cartagena por el momento no vamos llegando de dónde nos visita lo bueno y lo malo de playa blanca barú son plantas más limpias más azules más bonitas yo creo que lo único que tiene como deficiente en la parte como en los servicios públicos pero en realidad es muy bien para la zona donde está ubicado algún chasco que te haya pasado algo muy negativo aquí en cartagena tu nombre aquí para que llamando muchas gracias buenas buenas amigos como están wilfredo cantillo una entrevista para mi canal de youtube de dónde nos visita a english english word you from our from new york de dónde a new york new york new york y lo bueno y lo malo de cartagena en canta carta esta ciudad mejor bueno de colombia las playas de barú mejor bueno playa de cartagena tu nombre y lo bueno y lo malo de playa blanca barú todo bueno lo bueno y lo malo de cartagena bacano todo bueno a mí me ha gustado todo un chasco que te haya pasado acá en la ciudad algo alguna anécdota bueno muchas gracias wifro cantillo en las redes tu nombre ok seguimos entrevistando a gente para nuestro canal de youtube vamos a seguir entrevistando gente bueno señor es un poquito he perdido un poquito de emoción acá porque voy manco me duele el pie repitiendo repitiendo acá me duele bastante bueno ya se me está pasando el dolor del pie en realidad ahora sí voy a ver qué me pasó en el pie vamos a ver qué me pasó aquí en el pie es decir la guanda y que me grave no me corte voy a decir me corte o no me corte ahí en el pie no tengo nada en el pie de bogotá lo bueno y lo malo de aquí de playa blanca barú lo bueno el azul del mar la playa el sol lo malo nada como tan tratado con los precios acá no hace mucho no venía entonces no sé qué tanto han cambiado pero me siento bien qué te parecen las playas de barú y de cartagena geniales aunque un poco sucias mira recogiendo lo bueno y lo malo lo bueno pero el clima genial el sol el mar está espectacular precio justo precio justo mi gente precio justo a tres mil a tres mil barato precio justo aquí el hombre de cara como a un lado venezolano y venezolano ok siempre esto es lo bueno que cuando vende a precio justo vende más rápido venden más rápido y vende más rápido esto así es está bien sí después dicen que venezolano viene a quitarle la banca van a quitarle esta hoja que es colombiano eh que están trabajando mal aquí te gana más ahora todo el mundo se llena esta banca ya no llegué yo ese día de ese no tenía nada me gané 130 mil pesos rapidito ojalá de una a cuatro de la tarde a otra cazón a la gente una empanadita agarra una empanadita entonces agarra tan gorta agarra arriba una más más de carne o de pollo de carne trabajando aquí bueno amigos yo creo que este vídeo lo voy a dejar hasta aquí le voy a estar mostrando imágenes de todo lo que es playa barú de verdad me duele bastante el pie no quiero seguir entrevistando gente quiero ya ya se nos hizo tarde por la cuestión de que nos vienen a buscar ahorita en carro y estamos en comunicados algo para comentarles aquí en playa blanca barú no hay señal ni de tigo ni es claro y la de movistar está molestando para que lo tengan en cuenta entonces tengo que ir ya la salida porque por la caída por la cuestión el chasco que nos acaba de pasar con el drone tuvimos un pequeño inconveniente y perdimos tiempo para seguir haciendo estas entrevistas aquí en playa blanca barú así que bueno amigos si te gustó el vídeo simplemente dale like suscríbete dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estoy subiendo nuevos vídeos así que nos vemos hasta una próxima y no te olvides visitar mis redes sociales facebook instagram se los voy a estar dejando por aquí así que nos vemos chao no te olvides Gracias por ver el video